Quiero que cante con esta canción, sé que estamos emocionados, emocionados, pero hay que salir a abrir y levantar y cantar. Vamos a ver, diga conmigo, abrir las puertas. Abrir las puertas, abrir. Ok, dice la canción, así, levante su mano. Dice. Abrir las puertas, abrir, vuestras cabezas levantar. Otra vez. Abrir las puertas, abrir, no se oye, vuestras cabezas levantar. Otra vez. Abrir las puertas, abrir, vuestras, vuestras cabezas levantar. La otra parte. Y que el rey de gloria, y que el rey de gloria puede entrar. 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 Y que el rey de gloria, y que el rey de gloria puede entrar. Y que el rey de gloria puede entrar. Y que el rey de gloria puede entrar. Velo menos gemido. Fue mi rey de gloriajor. Que no se bañen En el alquilas Bueno, bueno, que se escuche Abrir las puertas Alza mi puertas Vuestras cabezas Que va a estar Abrir las puertas Abrir las puertas Abrir las puertas Vuestras cabezas Levantar Que rey de gloria Que rey de gloria Puede estar 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 A otra parte A otra parte dice Sobre la muerte Te besó Con su poder Y autoridad Sobre la muerte Te besó Con su poder Y autoridad Sobre la muerte Te besó Con su poder Y autoridad Poder Y autoridad A juventud